Tenías razón. Oye, parece que eres listo, niño. ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. Espera, Lucón. Oye, no me vas a creer, pero esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado, o se estropeará para siempre. Viejo sabe matar. ¿Aprenderás a hacerlo tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? ¿Qué otra mierda quieres?